Los lazos de cooperación entre México y Alemania se verán todavía más reforzados gracias a que durante 2024 se tendrá una mayor conectividad aérea con ese país, al tener ya 327,902 asientos programados durante todo este año de Alemania a México, lo que significa un incremento de un 7.6% respecto a 2023, razón por lo que las autoridades mexicanas plantearon la posibilidad de abrir nuevas rutas entre las que se encuentran a Tulum con la intención de volar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México. De esta manera es que el Secretario de Turismo y el Embajador de México en Alemania, junto con autoridades estatales y empresarios del sector, realizaron el corte de listón del pabellón de México en esta importante feria turística. Además de que la Embajada de México en Alemania realizó la presentación de atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de nuestro país ante asistentes del ATV Berlín 2024. Reportó para Noti13, Miguel Ángel del Toro.